El Señor me dijo que aquí Él va a comenzar a hacer liberaciones. Muchos que están ahí, muchos no van a creer. Pero lo que Él quiere es que tú lo creas, lo que Él va a hacer aquí es un comienzo de liberación. Y Él me dijo, voy a hacer cosas que además que el ojo no lo ha visto, lo voy a hacer aquí y lo van a ver. Primero Él me dio el sueño, yo pienso el sueño. Oye, Él me dijo, yo te dije el sueño. Tú no le dijiste al siervo, no le dije. Y Él volvió de nuevo y me dijo, ahora una vez más yo te digo, es el comienzo del milagro que yo voy a hacer, lo sobrenatural, el pueblo crea, lo que está aquí. No, 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 no tiene que partir de lo que Dios hizo conmigo. No, 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 no le dije. El libro se dice, Amén.